y conversé con él y él bueno pues quien ha vivido toda esa experiencia sabe lo que hicimos lo que sea, me lo estamos planeando y yo le sé a nuestras ideas que están en la historia mía que solverá, está totalmente de acuerdo, él sabía también en ese movimiento había pequeña burguesía y había de todo pero estaba feliz y se enrola de inmediato él se inscribe en la aventura una sola cosa me dice fíjale una cosa yo te voy a decir yo lo único que quiero es que cuando triunfen la revolución en Cuba por razones de Estado ustedes no me prohíban ir a la Argentina a hacer la revolución en su país y después yo tuve que hacer un esfuerzo y preservarlo porque si lo dejaba hacer lo que quería hacer, lo mataron entonces yo cuando ellos iban destacando cada vez que se ha faltado un voluntario para una misión difícil porque había alguna sorpresa una zarpa que podía aparecer el primer del Che ¿era voluntario? era el primer voluntario para cualquier misión difícil pero además además ABC proponía cosas no porque era demasiado peligroso no porque tú manda un hombre tú manda un hombre una emboscada una segunda, una tercera y a la cuarta, a la quinta, a la sexta no te ocupes es como Carlos Cruz un combate de una escuadra o dos muere Comandante cuando se termina cuando se termina la guerra con el triunfo de la revolución Che se queda y participa con usted a la construcción del Estado Nuevo él había tenido iniciativa de cosas de industrias y cosas en la sierra y entonces el INRA se convirtió en una situación muy poderosa ya el INRA interviene no solo tierra sino en una serie de industrias que era un departamento de industria y de industrialización y llamó al Che para que se haga cargo del departamento de industrias aunque seguía siendo bueno figura y cuando había cualquier cosa estaba él de jefe militar jefe político cuando Girón Che para Pinal de Río yo en La Habana y Almeida y Raúl en Oriente crisis de octubre bueno Girón crisis de octubre cada uno tenía su lugar después viene una segunda etapa en que el Banco Nacional no tenía fondo y hacía falta un jefe del Banco Nacional y por la confianza en el talento en la disciplina en la capacidad del Che Che director del Banco Nacional de ahí han surgido chistes en que yo me al Che yo había pedido un economista y habían llevado al Che porque el Che era un comunista y se habían equivocado yo pedí un economista y me mandaron al Che que era un comunista y el Che era el hombre que tenía que estar allí no le quepa la mayor duda cualquier tarea que daba se entregaba por entero así que los primeros ellos siete años él se marcha en el 67 él ha estado él ha recorrido el mundo él estuvo en la reunión por allá con Chuen Lai estuvo en Argel con Neyru en Argel porque él tenía mucha vocación internacionalista y mucho interés por todos esos problemas le cuenta a usted le dice cuál es su proyecto con respecto a Bolivia y Argentina usted comparte con él para la época aquella el método de la lucha armada estaba aprobado si en Nicaragua triunfa 11 años después de lo del Che en Bolivia es decir que las condiciones objetivas en el resto de América Latina eran superiores de Cuba y pienso que lo que hizo el Che fue absolutamente correcto no hay la menor discrepancia se ha discutido mucho sobre la región en la que Che instala la guerrilla usted qué piensa bueno él conocía aquello él había empezado organizando él conocía bien a Boliviano todo el carácter y me lo dijo que vale mucho con él pero llegó el momento en que él ya está preocupándose por cumplir su misión él sabe lo que es la vida guerrillera él sabe que uno necesita una resistencia física una edad y aunque él se proponía sobreponía las limitaciones del asma él de una voluntad de hacerlo el Che es un jefe estratégico debe ir para allá cuando ya esté desarrollado una fuerza y él esté impaciente entonces pero allí no estaban preparadas las condiciones ¿cómo explica usted la muerte del Che y la el mismo cuento en el diario que llega a una tienda y dice vamos precedido por Radio Vemba todo el mundo nos está esperando pero él sigue por el medio de una aldea está vacía aldea vacía es señal de cosas extrañas de una fuerza y él ahora continúa su marcha en pleno día un momento una tropa una compañía allí que está viendo todo y es cuando cae allí en una zona sumamente difícil donde combate y resiste hasta el momento que una bala le liquida el fusil le traba Che no era hombre que pudiera caer prisionero ¿Usted piensa que él se hubiese por ejemplo involado? Pero que él no tiene alternativas le está combatiendo lo que tiene que hacer cuando nos dimos que llegue la noticia de la muerte comprobada también nosotros después llegó el diario no sabe lo que vale para conocer todo lo ocurrido su idea su imagen su interés su ejemplo una fuerza moral indestructible que queda siempre hubiese mucho afecto esa admiración yo lo admiraba y un momento inteligente un visionario la causa del Che triunfará la causa del Che está triunfando entonces fue por eso que cuando nosotros en el delorio en el muerte y el día hubiese un discurso como queremos que sean nuestros hijos queremos que sean como el Che ahora sí la historia tendrá que contar con los pobres de América con los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia y esa ola de estremecido rencor de justicia reclamada de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica esa ola ya no parará más uno de los reproches que se le hace a la revolución sobre todo en los primeros años después de la victoria es que se dice que hubo un comportamiento agresivo un comportamiento represivo contra los homosexuales te debo explicar desde donde nace eso en la defensa del país para defender el país en un monto dado fue tal el volumen de la fuerza que necesitaban cientos de miles de hombres después de que nuestro adversario era nada más y nada menos que Estados Unidos eso ya se ha oportuno antes se había hecho la campaña contra el alfabetismo se continuaban los planes de seguimiento había escuelas en todas partes y en un momento en ese sentido había 42 mil soldados soviéticos cuando ellos tenían 42 mil soldados soviéticos ellos tenían unos 300 mil hombres sobre las armas y en aquellos en aquellos tiempos mujeres ni pensar en que fuera hice una unidad de mujeres en la sierra demostramos que las mujeres podían ser tan buenos soldados como los hombres para citarte un ejemplo eso me costó luchar luchar contra el machismo y al triunfo de la revolución en esta etapa de que estamos hablando el elemento machismo estaba muy presente y idea generalizada prácticamente relacionada con la presencia de los homosexuales en las comunidades militares era un aspecto del machismo era una cultura que pasaba igual que con las mujeres porque el machismo fue heredado y lo sabemos muy bien como se heredó todo eso y fue cultivado en la sociedad capitalista es una herencia que nosotros somos bastante ignorantes yo ahora no voy a defenderme de cosas de esas la parte de responsabilidad que me corresponda la asumo ahora no tenía ciertamente comprendía yo tenía otros conceptos con relación a ese problema con el transcurso de los años una población mucho más culta más preparada iba superando esos pregos los negros también había comandante en el seno de la revolución subjetiva subjetiva era una de las primeras medidas de la revolución se acabaron los clubes escuelas entonces que no admitieran negros aquí hasta hoteles había hoteles que no admitían no no lugares de todo escuelas en la que yo estudié había mil alumnos no admitían negros ni mulatos había una escuelita junta de técnicos y allí había algo nosotros nosotras bastante ignorantes acerca de del fenómeno de la discriminación racial porque creíamos que eso era establecer una igualdad ante la ley y sin discusión pero hay instinto hay instinto en eso y si usted lo promueve como pudo Hitler hacerle creer a la gente que eran superiores si él mismo no tenía ningún tipo de ario el ario ideal ese que pintaba y Hitler y Gery era un gordiflón bueno yo no sé donde se acaban ninguno muchos de aquellos líderes eran el prototipo de raza entonces éramos suficientemente ingenuos como para creernos que establecer la igualdad total y absoluta ante la ley ponía fin a la discriminación porque dos discriminaciones una que es subjetiva y otra que es objetiva ah después de eso no aprendemos usted hoy está satisfecho de la situación por ejemplo de los negros en Cuba podemos criticar no lo que hemos tardado en descubrir pero lo descubrimos y es muy subyacente lo que puede haber realmente ya en la gente que tiene una cultura y gente que ha vivido muchos años de revolución realmente se desapareció subjetivamente pero habíamos logrado a través del comportamiento de la población negra a través de su atención a la revolución era de los sectores más pobres de los más apoyada a la revolución y la vida no es y y y más y Pero también no te crees que fue fácil, nosotros, en principio la bronca que se suscitará un conflicto entre revolución y algunas fuerzas religiosas, condujo al partido, al exterminio, de no admitir creyentes dentro del partido. Y Estados Unidos, se sabe, se trató de utilizar también y de crear oposición religiosa, presentar la imagen de una revolución contra la religión. Es una revolución radical profunda esta, yo la califico así, y lo puedo justificar y demostrar, donde no hubo un solo sacerdote fusilado. Hubo algunos sancionados a prisión, pero no estuvieron, sí, no estuvieron mucho tiempo. Y no hubiera costado poco trabajo. Y años, yo defendiendo el criterio de que habría que abrir las puertas a los religiosos, yo me convierto en una manera de programar de que el cambio revolucionario en el mundo visitaba la unión de marxistas y cristianos. Yo tuve esas ideas y cada vez las subtengo.